¿Quién como Dios? ¿Nadie como Dios? ¿Cómo están? Un saludo en el Señor. Qué alegría poder compartir el día de hoy la lectura divina todos juntos. Y bueno, para empezar vamos a llamar al Espíritu Santo, que es importantísimo para poder escuchar la voz de Dios. Así que los invito a poner sus manos en posición de recibir para llamar al Santo Espíritu de Dios y vamos a decir Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Santo Espíritu de Dios, a nuestros corazones, ayúdanos a meditar, a escuchar la palabra de Dios. Ven Jesús, ayúdanos Señor, a tener los oídos abiertos para ti, el corazón dispuesto para dejarnos amar. Te entregamos esta lección divina por nuestra conversión y pedimos la compañía de la Santísima Virgen María y de San José. Vamos a escuchar el día de hoy el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo del 43 al 49. Vamos a escuchar. Dice, porque no hay árbol bueno que dé fruto malo, y a la inversa, no hay árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni de la zarza se cosechan uvas. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el malo del malo saca lo malo, porque lo que rebosa el corazón habla su boca. Dice, porque me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo, todo el que venga a mí y oiga mis palabras y las ponga en práctica, les voy a mostrar a quien es semejante. Dice, es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Al sobrevenir la inundación, rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo destruirla, por estar bien edificada. Pero, el que haya oído y no haya puesto en práctica, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin cimientos, contra la que rompió el torrente, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en este evangelio que el Señor nos regala el día de hoy, pues, hay como que dos partes, ¿no? La primera es lo que el Señor nos dice y nos habla sobre los frutos que da cada árbol, ¿cierto? El árbol bueno, un árbol malo, pero los frutos que da cada árbol. Y algo muy importante que nos dice el Señor es que dice, de lo que rebosa el corazón, habla su boca. Eso nos hace reflexionar a nosotros, pues, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón? ¿De qué es lo que hablas? ¿Qué palabras sales de tu boca? Si de repente son palabras de amor, son palabras de perdón, de misericordia, o no, quizás son palabras que, pues, rápidamente juzgan a los demás, rápidamente hieren a los demás. ¿Qué hay entonces en nuestro corazón? Esto como que, esta palabra nos enseña como que a vernos a nosotros mismos, a ver, a ver qué cosa hay dentro de nosotros si realmente tenemos a Dios en el corazón. Porque si tenemos a Dios en el corazón, pues, entonces nuestras palabras serán palabras de amor, de misericordia, de perdón. Y bueno, confiemos en Dios también, si de repente no es ese nuestro caso, ¿no? Porque siempre nos lleva a la debilidad, o de repente por ahí nos ponemos a pensar y decimos, oh, no, o sea, yo sí he herido a otras personas con mis palabras. No, quizás no salen palabras tan amables de mi boca. Pues, entonces acerquémonos a Dios, ¿no? Y que el Señor llene nuestro corazón de su amor para poder también amar a los demás. La otra parte del Evangelio nos dice que, de poner la confianza en el Señor, ¿no? Que nos habla y nos da este ejemplo, ¿no? De aquel que escucha su palabra y lo pone en práctica. Y de aquel que escucha pero no lo practica. Entonces el Señor también nos hace esa pregunta a cada uno de nosotros, ¿no? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? Esa pregunta es para cada uno de nosotros. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? Nos lleva como que a pensar, ¿no? Si realmente estamos viviendo creyéndole al Señor. Quizás no tan solo tenemos una fe de la boca para afuera, ¿no? Una fe que, pues, dice creer a Dios, dice creer en Dios. Pero sin embargo no lo lleva a la vida, ¿no? El Señor nos pide esa coherencia. Esa coherencia de confiar también en Él, ¿no? Si yo digo que creo en Dios, entonces hay que creerle a Dios. Hay que creerle y confiar en el Señor, ¿no? Hay que ponerlo a Él como el principal, el Rey de nuestras vidas, ¿no? Que sea Él ese cimiento que necesitamos. Porque, pues, si no viene cualquier tormenta y nos inunda y nos derriba, ¿no? Así que el Señor nos invita a eso en su palabra. No solamente nos llama a reflexionar y vernos como estamos, sino también a confiar en Él. A confiar en Él y realmente poner toda nuestra confianza y nuestra vida en sus manos. Así que, que el Señor nos ayude, ¿no? Que el Señor nos ayude en este caminar, en este día a día, ¿no? De poder cambiar, mejorar, pero pues con su ayuda, ¿no? Por gracia, por su gracia. Vamos a terminar con una oración final. Los invito a disponerse, a cerrar sus ojitos, a ponerse en actitud de oración. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por este día. Te damos gracias, Jesús, porque nos hablas al corazón. Ayúdanos, Señor, llena nuestro corazón de tu amor y quita todo lo que no sea tuyo. Ayúdanos, Señor, a tener palabras de misericordia, de amor. Mi Jesús, te pido, también nos ayudes a poner nuestra confianza en ti. A poder vivir realmente nuestra fe. Que no sea una fe tan solo de la boca para afuera, o una fe de palabras, no. Sino que sea una fe viva, Señor. Una fe viva que se abandone en ti. Que confía totalmente en ti. Jesús, ayúdanos, Señor. Te entregamos lo que somos. Para que tú, con tu gracia, Jesús, nos ayudes a ser aquellas almas merecedoras del cielo, Señor. Que seas tú, Jesús. Tú que haces nuevas todas las cosas. Ayúdanos, Señor. Y haz de nosotros, pues, personas nuevas con un corazón misericordioso como el tuyo. Gracias, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Que tengan un santo día y que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes.